¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete a mi edificio! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a Michael! ¡Suscríbete a Michael! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, plebes, pues aquí donde creen que ando. Ando con Lupita, que vine a visitarla, a abrazarla, obviamente. Y pues a mostrarle el apoyo, como debe de ser, que entre mujeres siempre les he dicho que nos debemos de apoyar, no fregar. Así es que aquí es donde debemos de unirnos todos los paisanos, mexicanos o paisas de todos. O sea, no importa si es mexicano, lo que sea, salvadoreño, hondureño, lo que ustedes quieran, pero somos un equipo, acuérdense. Porque estamos en un pais que lamentablemente hay veces que nos discriminan por ciertas cosas. Y nosotros, si no nos apoyamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Así es que en estos momentos es donde debemos de estar unidos, y mostrando que en verdad nos defendemos a capa y espada. Siempre lo he dicho que ahí es donde debemos de mostrarnos. Lupita, saluda a... Ya está mejor, Lupita. Pues no es tan fácil porque está asimilando. ¿Qué fue lo que pasó, Lupita? Para la gente que no sabe, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que... Pues ya mucha gente yo creo que ya lo ha visto. El problema con este señor fue por un rayón en el gabinete, pero después se salió de control. Este... Fue mucha ofensa, mucha discriminación y... Y es algo muy fuerte. Muy fuerte lo que viví. Y yo creo que en esta, a esta... Esta que está pasando, como en estos tiempos, ya no debemos de estar sufriendo ningún tipo de agresión física ni verbal. Porque creo que lo que más dice las palabras, yo creo que aparte de la agresión física, también lo verbal, yo creo que te lastima más, ¿no, Lupita? Sí, es algo que, pues, se queda en la mente. Se queda y no lo puede uno asimilar tan fácil, pues, procesarlo. Aún todavía estoy en... Pues, no logro todavía procesar eso. Y es algo, pues, que también no debemos permitir porque, pues, tenemos que hablar y tenemos derechos y tenemos... Tenemos que ser, este... Igualdad. Tenemos que tener igualdad. Somos humanos. Y, este... Y no debemos dejarlos. No. Y yo creo que, pues, son por cosas insignificantes como un rayón. Algo que tenía solución. No era para... Para tanto. O sea, como hacerte sentir, la cajaste y te voy a agredir físicamente y te voy a... Verbalmente. O sea, no era para tanto lo que hizo este señor. Lupita, te quiero decir una cosa. Y a ti y a tu esposo, quiero decirles que cuentan con el apoyo de la bonita y mío. En todo. Vamos a estarles haciendo un pequeño seguimiento a ustedes para que... Pues, para que vayan saliendo las cosas y tratar de ayudarle lo más que se pueda a ti. En especial a ti. Por ese... Ese problema que tuviste con él. Que ya todos vieron los videos. ¿Verdad, Lupita? Pues, muchas gracias por el apoyo. Y este... Por seguir el seguimiento de este problema. Sí, pues... Se trata de que no quede nada así como... Hace cuenta que ya pasó y ahí se va a quedar. No. Todo tiene que seguir. ¿Para qué? Para que el señor aprenda a que no se tiene que poner a agredir a una mujer. No más violencia hacia la mujer, chicas. Y hacia nadie. O sea, nadie tiene el derecho de denigrar la mano del paisano, del mexicano, de quien sea. ¿Por qué van a permitir que alguien nos subestime siempre, siempre sucedan este tipo de cosas con nosotros los latinos? ¿Por qué tienen que despreciarnos? Como que si no valiéramos nada. O sea, es a donde yo voy. Hasta que nosotros hagamos valer nuestros derechos. Y alzar la voz. No más. Es donde va a parar. ¿Cierto o no? Ahorita el señor puede decir, yo le pegué y estoy tranquilo. Pero no. Él sabe que ahora de su mala acción, está Lupita. ¿Por qué? Porque es lo justo que estás haciendo. Sí, claro que sí. Es hablar. ¿Hablar? Y alzar la voz. Y gracias a toda la gente que me está apoyando. Y a sus comentarios bonitos que me dejan. No, pues no he tenido tiempo todavía de leerlos todos. Porque pues son demasiado. Y ahorita no he tenido, pues no he estado concentrada. Todavía mi cabeza no la traigo ahorita bien. Pero pues sí, les contestaré cuando me dé el tiempo. Tienes que ser fuerte y darle para adelante, Lupita. Exactamente. No, no, nunca agaches la cabeza ni te sientas mal por lo que pasó. Nada. Siempre con la cabeza en alto. Y nosotros te vamos a apoyar en todo. Sí. Y así es. Yo creo que entre todas las mujeres y todos los mexicanos vamos a estar unidos más que nunca. Acuérdense. Más unidos que nunca, no más violencia hacia nosotros los latinos. Y que valoren nuestra mano de trabajo. No tienen por qué pasar por esto, chicas. Nadie tiene que hacerlas sentir que no valen. Acuérdense siempre. Hay que apoyarnos. No agredirnos. Y no. Ahí es donde debemos demostrarnos juntas. No malas cosas de decir. Ay, es que tú vas. No, señora. Apóyense. Hablen para bien. Si no tenemos nada que decir hacia las demás personas, no lo hagan. Pero en verdad, demuestren, demuestren aquí la madurez que tienen. O sea, de nada nos sirve tener 30, 35 años y no pensar como adultos. Adultos. Ahora sí es donde ocupamos el apoyo. Lejos de las bromas, de los videos simples. O sea, una cosa es eso y otra cosa es la seriedad. Que ahorita necesitamos el apoyo de estar siempre unidos. Nadie tiene el derecho de golpear a nadie. Y nadie tiene el derecho de golpear a una mujer. Nadie tiene que respetarla. Ni de discrimir a nadie. Ni de hacerla sentir mal. Nada. Acuérdense que una palabra te puede dar más golpes que cualquier cosa, Lupita. Sí, claro que sí. Así es que un saludito a todos. Vamos a estar en contacto y nos vemos. Ahí voy a dejar las redes sociales de Lupita para las chicas que quieran dejarle algún mensajito. Bien. Nada de cosas malas. Ok. Saluditos, chicas. Nos vemos, Lupita. Bye. 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 Hoy, estoy con 20 minutos. Gracias.